Es la directora de nuestro Centro Español en Kazán, Ilena Alexeya Nepliújava. Cuéntanos por favor más sobre Semana Española, qué motivo tiene para qué pasa. ¿Le cuento en español o en ruso? En español, sí. Vale. La Semana Española yo creo que cuenta con 10 años de historia ya. Empezamos con una actividad u otra al año, pero ya con más años conseguimos más profesores, más alumnos interesados en que lo llevemos bien, organizamos muchas actividades. Y ahora contamos con una Semana Española, o mejor dicho, incluso décadas de cultura y lengua española en Kazán. Lo hacemos en un bloque. Cada día está dedicado a una actividad. Por ejemplo, hoy ha sido el Día de Poesía Mañana, el Día de Cine Española, pasado será el concierto de canción en español, luego ya tendremos el concurso de cortometrajes, el Día de Cine Español. Entonces, la verdad es que intentamos hacer muchas cosas diferentes e interesantes. Es el segundo día de la Semana Española hoy, y ahora vamos a probar los platos de España. Son muy ricos. El tema es las tapas, ¿no? Sí, las tapas. Las tapas, sí. Se llama la ruta de tapas. Son muy ricos que van a preparar muchas tapas. Creo que ya lo han traído y han puesto las mesas, todo, y por eso han disfrutado, ¿no? Sí, tal vez sean los aperitivos, ¿no? ¡Muy, lo estamos! Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, vale. Chicos, es la organizadora de esta competición hoy de tapas, Olga Vadimovna, ¿sí? Y quiero preguntar, ¿qué le inspira para hacer este concurso? ¿Para qué? ¿Por qué la comida? ¿Para comer bien? Para comer bien, me inspira la cocina siempre, porque me gusta cocinar. Es una de mis aficiones. Cocino en casa, cocino con mis estudiantes aquí. Cada año organizo este concurso. Lo que me inspira, me parece que comer es un arte. Y nosotras las mujeres siempre estamos al régimen, por eso una vez al año podemos permitirnos comer todo y mucho. Muchas gracias. Este día de la cocina española pasó muy entretenido y muy rico. Olga nos contó mucho sobre las tapas, su origen, las tradiciones, los bares en España. Por ejemplo, ¿saben ustedes de la leyenda de origen de tapas más popular? Una vez al rey Alfonso XIII ofrecieron una copa de vino en una taberna. Y para que el polvo y pequeños insectos no cayeran en la copa, el camarero cubrió la copa con una fina loncha de jamón. Al rey le gustó eso e introdujo la costumbre entre sus súbditos. Para este concurso, todos los participantes se prepararon muy bien. Todas las tapas estuvieron riquísimas. Nadie se quedó hambriento. Amigos, nos vemos muy pronto en tercer día de nuestra Semana Española. ¡Chao, chao!